Escuchen Funtanita, dale, mirá como estoy Mirá, animal, mirá como estoy, animal, mirá Mirá, mirá, mirá el covete que tengo Dale, cabrón, vamos trico, vamos pacífico Con todo Con todo, Funtanita, rompela todo, hoy hay que ganar No me llames el pará porque te mato ¿Te viste? Hay que ganar Toda la primera línea unida, jugando unido y yendo para adelante Dale, vamos pacífico, vamos pacífico Mentalizate, animal Bendita es el éxito de la televisión argentina Adelante, capitán Con toda la tele tenemos acá Desde el presidente hasta Carlitos Balá Lo que pasó en el día, te vamos a contar La chica y la puntita, lo que pasa es lo más Acá en Bendita, nos escapa una perlita Acá en Bendita, nos hacemos los bananos Bendita es el éxito de la televisión argentina ¿Qué haces, Bendito? 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 Sigan musculando, entrenando, trabajando y pasenla lindo Así que les mando un fuerte abrazo Los quiero motivar, arranquen con todo Y siempre adelante Con todo Musculate 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 Unas sangres animales ¿Cómo estás Vito? Hay que muscular, siempre muscular, siempre positivo Una por una, una por una Mirá, mirá Dale, 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 Dani, mirá cómo estás Siempre activo, musculando Siempre positivo, tití Dale, metíle Metíle, mirá, no podés más A ti, libo 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 Ni, ni el poni, ni el poni A ti, libo A ti, te digo, negra, también Tenés que muscular, siempre ¿Te volvió la luz? Nada No, si hoy, ahora Creo que tengo luz ¡Vamos, Dios! Me bañé de acá en el canal Estás en la edad media Te iba a decir Tenés el pelo moscado Porque me bañé Como no sé si voy a tener agua en casa Me baño acá Este pelo Es de alguien que se duchó hace un rato Hace diez días O si fue en el canal Ok Acá en el canal Hacen unos petes Hay de todo en el canal ¿Cómo te va a venir? Hay de todo en el canal ¿También se puede bañar la gente? Sí Sí Hay unos camarines divinos La gente y Edith también Gente ¿Debemos llevar a camarines un día de estos tipo siete? La movida es tipo siete Sí No con esta música, por supuesto La ducha colectiva a seis y media La ducha individual a las siete Vos anotate a la que vos quieras ¿Qué? Vengo a la dieciséis ¿Qué? Bueno, ¿cómo están? Bien, marido Súper Está la mole mole, ¿eh? Sí Acá estamos, cuidadoso Estamos Con los benditos cartoneros Yo quiero mandar un saludo a la gente de Córdoba Que piensa que yo no tengo que tener cordobes Y es porque ya ando viajando por todo el país Ah Cuyando ahora con una persona Que no sabe lo que este Caga de risa, cuidad Piénsese después de algún chiste cordobés Sí, sí Vamos a traer Tranquilo, tranquilo Dispásito Dispásito Se encuentran dos amigas Y una le dice a la otra Estoy emocionada Hoy mi hijo se... Por mi lado se cambió Se vistió solito Ay ¿Cuál? ¿El de treinta y cinco o el mayor? Le dice Sí Bueno, no tengo bien la rutina de hoy ¿No? Tengo una copia, ¿la querés? No A ver, a la gente le gusta cuando comparto un poco también Cómo se preparó la cocina Estos pibes ya no saben qué hacer Sería el zócalo Fedeval, ayer en el bailando Que la siguen barrando con Laurita Esto es lo que se escriben entre los productores La que quiere reconquistar y es un terrible goma Es lo que escribe el productor Bueno, es un código La piba cuenta cuando estaban ensayando Él le dijo Me caso Mientras que le miraba el or Bueno También, otro código Los repelotudean Los repelotudean todos al pibe Los ponen cara a cara Actimpedorro Arranquemos Arranquemos con Aburridos de la rúa Dicen que soy aburrido Más función privada Ellos de los de de lado Riquel me parará Si después podemos poner Y pensaba que esto era aburrido No es mala idea de edición Es buena Muy buena idea Muy buena Dale, ponelo Dale, ponelo Bueno, estamos viendo Siete hombres al amanecer La gesta de un grupo de patriotas chicos En pos de la justicia Bienvenidos a Borda Un nuevo programa de la música Aquí estamos Otra vez Todos juntos Carlos tuvo como símbolo O como necesidad de instrumentación La vida del jerarca nazi Puesto allí por Adolfo Gitter Precisamente para que los checos La bolsita de los huevos Si esto le pareció aburrido Espere a ver a estos pibes Ahí va, por favor La historia de ellos no la entend No la vamos a entender nunca Nos vamos a ir de esta vida Sin entender Si están, si no están La verdad Hay mucho Hay como un cariño Hay algo, sí, hay algo Sí, sí, sí Qué buena construcción visual Tiene la película Tiene un sólido guión Y tiene una excelente Realización de Luis Gilbert Está muy claro Que se quiere Se quieren No, que quiere remontar La situación Quiere remontar Se mandó una A ver, como diríamos Se mandó una c***ada Y la quiere remontar Dijo y que estaba Ya las cosas van pasando Y está mejor Yo digo una c***ada Y usted me hace como Estás aburriendo a todos Deja de aburrirlos Bueno, lo que pasa es que C***ada Yo la entiendo, Laura Un poquito Está bien, pero vos Para tratar de ayudar A esta situación Y yo creo que vos vas a intentar ayudar ¿Vos perdonarías algo Que pasó así? Depredadores Hienas y leones Hoy, hoy en maquillaje Yo vi un gesto Un gesto que es De un romantísimo ¿No? Que fue Y le hizo El boludo mami No, no Es terrible eso ¿Qué es? ¿Pivo o piba? Eh, mal y pibo Mal y pibo Estaban haciendo una nota Estaba yo al lado Me maquillaban Y me parecía muy frío Decía algo lindo Fui y le di un beso ¿La? La gente pide pico Hola, Tamara Se le ve la casita En ningún lugar de picos En ningún lugar del día El negro es bueno No, no, no No, no De tu espalda Se le tira así la boca Y ella se sale Y gira la boca así Usted le tira por ejemplo En un momento No, ¿sabes qué te quería decir Con respecto a la coreografía? No, hoy Y el soporífero Versito de la pareja Que se tiene ganas Así guió con otra payasada Digna de piñón fijo Un libretista urgente Que le aporte ideas nuevas A Carmencito Para un poco, loca La boca como que Me gustaba mucho Entonces en los ensayos No vale mirarse la boca Porque vamos a un lugar Que yo me vuelvo loco Entonces Usted lo vuelve loco La boca de la boca Not happy Miss it And now Guess what He miss it A usted la vuelve loco La boca de fe Yo no lo miro ahora Ahora no lo miro Nunca lo ve Igual pasa la boca ¿Qué hace? Tapate la boca Le decís Pero se viste de riquearlo Pero si es verdad que él mira Y mira otras partes ¿Cómo ve esto Ángel? Todo esto que acabamos de dar Contésteme concretamente Raro como siempre Raro como siempre Voy a buscar un micrófono por favor Yo no creo que vuelvan Para mí ya Ya se soltaron Yo ya lo veo a cada uno por su lado La verdad La veo a Laurita Con más ganas de volver con Jope Que de volver con Fedeban Me aburrí No me gustó para nada Y el gran final De toda esta mansadora infernal No pudo ser menos Que otro fino momento De vergüenza ajena televisiva Hermoso, hermoso, hermoso Y la cosa no termina acá Tómese el nariz con nariz Y nada más Cinco minutos Hola Tamara ¿Cómo te va? Pon el celular Marcelo Sí, mi amor Me encanta Muy bueno, muy bueno Eso me gusta Sí Un beso es Gimal El beso es Gimal Eso, el beso es Gimal Ahí No, ahí toman esto También Excelente Ah, bueno Él es Donald No hay cruce No hay ¿Sabes qué? Son los Millenial ¿Viste? Que hablan En 140 caracteres No, porque la cámara No me enfocó Sí, yo salí Pero me dijo que no ¿Eh? No, no sé Eso es lo que dice él ¿Quién lo viera? Al papá De Fede Es su mejor lugar Los Campanteaguitos Y Ciberito Cañón Era todo Porque el equipo Te cenaba un bloque entero De chamuchos Yo tengo compañeras Milleniales En la radio Que son un poquitito Más interesantes Que estos dos Perdón Igual hay que darle La razón a Moria En algo Algo tiene el petiso Porque mirá los camiones Que se está comiendo Flor Marcasoli Laurita Son lomos impresionantes Aparece en Televisión Todos los que estamos En Televisión Somos sexos No, para nada O vos no tenés oportunidad Hola, Tamara Decenas 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 Como a ver Te paran por la calle Te mandan por redes sociales De todas las maneras ¿Y viste lo que es la tele? ¿Qué? Y no Si vos fueras empleado bancario ¿Levantarías lo mismo? Yo te voy a decir lo siguiente Vé tú Cuando se acomoda el cuello Para mí era más fácil La radio que la tele ¿Levante? ¿La radio? Porque no me veía la cara Porque Apenas por la voz Apenas me reconoció Si acabó la tele Te mató el levante Claro Me achicó Ahí Nos favorece la clandestinidad Manda mensaje Diego Para Laurita Fernández Este va directo No anda dando huevo A ver Laurita Yo quiero Quiero hacerlo con vos Directo Pelo con pelo Me encanta Me encanta Que me muestres todo Sí 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 Se va a noscar Fede Vamos Mostrar Mostrarme ¿Y al petillo? No, no digas No A Fede A Fede Mandalo Mandalo A que la hacía mamá Mirá quién está allá Quiénes están allá en el fondo Nuestro amigo Pilarcito De Bingo Basis Pilar Y además Las chicas ¿No? Siempre con dinero Donde divertirse es parte del juego Siempre ganan las chicas Vienen de allá ahora Y Pilarcito también Bueno En Bingo Basis Pilar Divertirse es parte del juego Es acá nomás Acercate Kilómetro 50 Ramal Pilar Entra en un mundo de diversión Siempre van llegando máquinas nuevas Van agregando últimas máquinas De última generación Que en otras partes no se conocen Artistas de primer nivel Siempre hay unos shows fabulosos Y la mejor gastronomía Vas a comer Divino, divino Y en julio Beto el club Oasis sortea 8 motos Una locura Todos los lunes y martes del mes Una de ellas puede ser Tuya Además Mañana jueves Vení a festejar el día del amigo Con nosotros Te esperamos A partir de las 22 Con música en vivo Vení a conocer el mejor centro De entretenimiento De zona norte Para más información Llámanos Al 0230 4473 630 Y 631 Bingo Basis Pilar Donde divertirse Es parte del juego Chau Pilarcito Chau chicas Vamos a ir a verlos Si mi amor Me encanta Basta Diego Madura con Diego Estuvo Madura Madura con Pampita Y tiró Que a Diego Con el tema No los cuida Su entorno Y que ella no puede estar Todo el tiempo viajando Para estar con él Dice que mezcla patita Para domingo Y después su entorno Lo hace grabar El mensaje de voz Sumar Nancy Esto ves Cuando Entre un productor Y un editor Y otro Más Sumar Nancy Diciendo que tomaba Dos airplanes por día Y un par de alquilados Que van a aparecer Mientras habla Dalma Maradona Sí Cuando vemos a tu papá mal En la tele ¿Te afecta? Sí Obviamente No miro nada Y me da mucha bronca Muchas veces la gente Que tiene alrededor Que ahí siento Que no lo cuidan nada Siento que no lo cuidan nada Como de exponerlo Tanto de esa manera Ya que él está expuesto Siempre por quién es Digo Hay cosas que hay que cuidar Es cierto Si yo estoy con él ahí Nunca vas a ver algo Que no ¿No te da ganas De subirte una vida A cuidarlo? Sí Me da muchas ganas Y creo que El motivo por el cual Mi papá más se enoja Conmigo es ese Como que él dice Que yo tendría que estar Mucho más tiempo con él O más disponible En cuanto a trabajo Porque hay muchas veces Que él me llama y me dice Bueno, venite una semana Y estoy filmando Y no puedo La pelota no se marcha No hay forma De verdad Yo no puedo decir Que me banque el rodaje Dos semanas ¿Cómo? ¿Cómo? No sé Aguantás Verlo mal La impotencia De no poder viajar Qué linda estás Sí Es algo que Que obviamente Me duele un montón No poder estar Todo el tiempo Que yo quisiera Pero también entiendo Que yo tengo mi vida acá Y mi trabajo Juntar la latita Como eso ¿Qué te gustaría Que hiciera tu papá Para que se curara? Y me parece que Yo todo el tiempo Lo que le digo Es que él tendría que Aprender a vivir tranquilo Y él me dice Que no sabe Vivir tranquilo Que no puede Como que siempre hay algo A gran estrella Pero más allá De gran estrella Lo que sea Yo siento que hay momentos Que digo Bueno listo Es ahora Estás tranquilo Y de repente Sal ¿Qué onda? ¿Cómo puede ser? ¿Le sugirieron alguna vez Que se internara? Él estuvo internado Pero ahora En los últimos tiempos No, no ¿Nunca? En los últimos tiempos no ¿No les da miedo Que tenga un episodio Como ese tan grave Que bueno Pudimos ver todos? No, no, no Dejen de sufrir No, creo que no Espero que no Te voy por ese lado Por el miedo A la impotencia Uno cuando ve Un familiar enfermo Debe ser desesperante Porque no hay mucha Forma de ayudar Sos terrible Sí, y aparte Hay un montón de veces Que no sé Que por ejemplo A él lo sacan al aire Y habla por teléfono Y que no está No está para hablar Y todo el mundo También me dice ¿Cómo hacen esas cosas? Él toma pastillas Para dormir Hace mil años 18 Por ejemplo No sé Mezclado con una copa De alcohol Es una cosa terrible Que ni siquiera Es que está borracho Porque con una copa De alcohol Nadie está borracho Pero él le hace Un efecto Claro Un efecto que no Y que cuando no se duerme Peor Porque o sea Tiene problemas para dormir Hace un montón de tiempo Y lo padece Un montón Entonces hay veces Que yo digo Bueno Si vos ves Que está Que se toma una pastilla Para dormir Y no se ha dormido No lo saques al aire Hablar con Pero bueno Ahí es donde siento Que no tenés una persona Para que te ayude a vos también Claro Y que también es una persona Que tiene que estar 24 horas al lado de él Eh Imagínate ¿Le habrán dicho A Dalma Maradona Que iba para esto O le dijeron Dalma Porque ya Hablar de la película Filma Ya tienes una manera propia Hablar de la película Hablar de la enfermedad Del padre En términos de enfermedad También va Bueno Porque además Pampita se ha propuesto El tema de la enfermedad ¿Qué sabes? Si no la viste Viste un minuto y medio Si fuera buena nota Bueno Aparte a vos te gusta Pampita Vos yo ya te voy a dar la vuelta Vos si tenés un interés personal Para ese lado va Estuve No Estuve en un programa Del novio Del novio Del novio ¿Ves? Ya hay un minuto Pico Mónaco ¿Te das cuenta? Yo estuve con Pico Mónaco Buena nota Si era otra mina ¿Qué le importa La cosa privada? ¿Cómo diría? A ver ¿Qué le importa? ¿Qué le importa La enfermedad del padre? Ahí está Claro Y que hubieras dicho eso ¿Cómo te vas Beleteando? Como es una persona No acostumbrada Me imagino Papita Yo le pregunté Si era Papita Sí Porque estaba Estaba distinta Y Pero como se fija Te pregunté Digo que No está acostumbrada A hacer notas Hace preguntas Más directas Como si fuera la gente Te voy a hacer una pregunta Quiero que seas honesto ¿Al hombre o al periodista? Al hombre Estuviste Te están haciendo Un plano corto Ahí Estás muy bien Vos estuviste Tomando cama solar ¿Qué? 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 ¿Qué estuviste Toda la tarde Toda la tarde En una terracita Tomando un aperitivo ¿Tenés colorcito? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Contrapiso en el patio? ¿Vale? Sí que tienes color Yo creo que tenés Pero te digo que Yo te digo Si está parejo Es cama Porque Salvo que todavía Tengas el color Tengas el color de la luna de mí ¿Eh? No, no, no ¿Con mis tetitas mustias? ¿Tienes color? ¿Cuánto hace que vino de la luna de mí? Ya, ¿cuánto es que va a vivir a la luna de mi? ¿Con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te vas a casar Yo siempre pienso lo mismo Un turista que acaba de llegar a la Argentina Prende la tera en el hotel Y ve esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué juegan los argentinos? A lo mejor es un día que hagan ¿Qué tiene un milipadales? Llamemos al... Bueno, no tomaste cama Empezá a tomar Porque el color te queda bárbaro O ponete autograciante Que es con un poquito de aerosol ¿O no? ¿O no? ¿Sí? No, no, yo cama no Pero, mirá Yo me pongo Él vino de vacaciones No, se depiló acá también Vino de vacaciones El mismo depiladito con las tetitas al aire Este mes, volando a Corefín Te podés llevar hasta 50.000 pesos Rápido, fácil Participar del concurso Mi Moto Ya, como lo dice el título Te llevas una moto rápidamente Le pasó un montón de gente Que fue a buscar plata Le digo, la plata y la moto Así que apurate, vení Que una moto puede ser tuya Y la platita es seguro Corefín.com.ar Busca tu sucursal Si pones Corefín.com.ar Ahí aparecen todas las sucursales Tenés una cerca seguro También podés participar del concurso online Así que con Corefín ganás seguro Dale ¡Plata! ¡Qué chino, plata! Dejá de repetir como un loro Si necesitas plata Ándalo seguro Vení a Corefín Y te bata hasta 50.000 pesos ¡Me voy volando a Corefín! Sí, allá queda Corefín Corefín Préstamos para vos Corefín tiene la solución ¡Y cuesta lo que estás! Después de una terrible depresión Mariela se fue de joda Mientras todos laburamos Fíjate esto Tele show Mariela Fernández La panelista de Bendita Que deslumbró con su bikini Ciudad.com Mariela Fernández Sexy y divertida en Brasil Diario show Mariela Fernández Deslumbró con su lomaso en Brasil Sí, mi amor Me encanta Me encanta Mi amor Le demuestres todo Me pongo Hecho un fuego ¿Qué tal? ¿Qué tal la compañera? Minón, minón Marietal ¿Qué tal? Lo mazo Todas, todas tenemos que estar en bolas Hace una cartonera mediática Dejala a ella Dejala que ella está bien Hacer de arranque de showmatch Tinelli menciona al hijo de la bomba Y bailarina en plano Se le ve decir hijo de P Subtitular Se supone que es para el pibe Pero tranquilamente puede entrar para Tinelli Polino diciéndole que aguante un poco de figurar Que se nota que quiere robar cámara Y le dice a todos los que mató Tiene cruces en vivo con Laurita Y la trata de trepadora Destacar eso Compilemos todas sus apariciones en Los Ángeles de la mañana Dice ya no sé qué hacer para entrar en el bailando Aparezco hasta en la TV pública Fue la novia de Hoppe Apunta otro del cabuelo Van sumando información Meter la compilada en LAM Tapa de Playbo Buscar alguna previa del show Remarcar los bocados Y los quilombos donde se hace autobomb Esto es la cocina Del informe que ahora van a ver Prolicamente al aire En las profundidades del macrocosmos mediático La proliferación de voraces criaturas con ansiedad Por obtener un protagonismo Que les permita emerger De las catacumbas del anonimato Es casi un mal endémico Doña Ahora Una empalagosa aprendiz de Beletonga Intenta figurar aleteando Como una polilla en busca de luz Se trata de una bailarina De la kermese de Marcelo Hugo Que no duda en chorear cámaras Repartiendo mugre a diestra y siniestra ¿Vio? Sigue en el certamen Tiago Grifo El novio de una de nuestras bailarinas Lo repito porque vale la pena Clarinas Va a haber un crimen ahí Este ¿Es cierto Laura que tuviste problemas en vestuario? Que estás muy quejosa vos también Ojito eh Lo contó Rocío Robles hoy en mi programa Las dos ex de mis ex hablaron Rocío Robles que es periodista Es la novia De todo Es de todo ¿Quiénes son? Atiende el bar Es camarógrafo El bañil Y bomberos jubilados El día que estén acá Que trabajen de otra manera Si no les gusta como trabajo yo Vamos a ver si llegan Fuerte Vamos a ver si llegan Fuerte Muere por la cámara Se hizo adicta Primero bienvenida a Rocío Robles La novia del bombito Uy justo este otra vez Te blanqueó alguien Por fin te blanqueó uno Argentina Las señoras de vestuario dicen que Laurita está muy pesada con el vestuario Tarda mucho y cambia todo Odio los limpia vidrios ¿Es así Rocío? Si es así Ah viste Malo malo ¿Cuándo va a bailar Rocío Robles? No sé Harta estoy Pará ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Aparte estoy a todos lados Me faltó creo no sé TV pública Un noticiero Dejá de robar hija de tu madre Ella es la piquetera Las bailarines Yo la veo En la danza Yo empiezo a promedio Y los peros Y los peros Robles pará un poco Porque ya no sabés qué hacer Querida Saliste con el productor Te querés agarrar hijo de la bomba La insultás a Laurita Esperá el año que viene La oportunidad querida Porque no vas a volver loco Hasta el fin de año Me grita acá todos los días En todos los temas Se engancha Sos terrible Rocio Roles Bienvenida ¿Cómo le vas? Bien ¿Qué me aburre? ¿Aburre? ¿Por qué? No, no podés decir eso Es un gran bailarín Es excelente Tengo filtro hoy Y se nota mucho ¿Pero querés más? Bienvenida Rochi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya somos amigas Los trajes de la Rocha Aparte estoy a todos lados Me faltó creo no sé TV pública La cosa no termina acá La bienvenida Sevejante muñeca ¿Qué bonita que es? La señorita Rocio Robles La llevó a dos cuadros En el pingo Dice Jope Que es el hermano de Fede No dejó que me pusiera El micrófono Todavía no sé por qué Petete Es que la quiero Que diga algunas verdades No la pueden parar ¿Verdades de quién? De Laurita De Jope Hay para todo el mundo No la pueden parar Yo le informo que para estar En el lugar de esa Me falta una trayectoria larga Y te los puedo enumerar No, 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 no hablé Pefe, Cristian U Matías Salé Gastón Sofriti Fede Jope Fede Val Tiago Batistuta El posto Álvaro El verga larga No hay más código ¿Vos decís que llegó Cuando llegó por los novios? No, porque es muy bien ¿Viste? Pero esto es la del talento La del talento Chicos, dejémonos de joder Ah, bueno ¿Estarías en pareja nuevo Con Jope? Eh... Si tenés cojones Decilo Hoy No ¿Cómo te quedó eso, eh? No, no, porque me parece Que sería una involución No sigas hablando Porque a vos no te salva Ni la selección de papas Laburando a full Queda claro que esta piba Se aferra con uñas y dientes Al manual del más atroz Cartoneo mediático Y por lo visto No tiene ningún interés En rescatarse un cachito A la hora de hacer Su fermentada gracias Intentando garantizar Que le hagan foco En los confines De la caja A vos Me dicen Me dicen Alguien del control Muy linda Para cartonera La tele Ah, la cartonera Tiene que ser fea La cartonera televisiva Es más guarra Ajá Claro Dice acá Voy por todo Sí, sí Esta piba Me dicen que estudia periodismo Tiene futuro Ya te digo, eh A mí me gustó también Nuestra producción Está haciendo un estudio Día a día De chicas Que van Al living De Debrito Ah Como si hubiera Bajado un pedido Están al pedo Lo de la producción Porque están No, no, no Las están probando Hacen un scouting Están haciendo un estudio Un estudio De las que van En el programa De Debrito ¿Qué es esto? Y sí No, no, no 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 No, no, no Hay un circuito Hay un triángulo Jope y Chateau Prada Tirelli Cuarto piso Debrito Debrito Ah, ah, ah A ver si me la la pega ¿Sabes lo que yo vi De esta chica? Frescura Bueno, vamos a ver Si no tiene ni ropa Ahora habla de todo Ahora habla de todo Luego dentro de seis meses Te dice Ay, no te puedo dar una nota No hablo de mi vida privada Está bien Picante Fresca Picante Y sin filtro ¿Qué se acordará? Y dijo Y dijo que salir con Fede Hoppe Sin una involución Y no te hago la de Tachero Porque digo Esa viene hasta con uno De Grupo Clarín No te doy el nombre Por el espejo retrovisor No te doy el nombre Porque te asustás Pero Papá Es el que hizo plane con Esa música no la entendí ¿Cómo? Vos, tu personaje Lo más iteli ¿No era Tachero? No, pero no era No, pero una música No, no es muy interesante Era una música judía Sí, bueno Podés disfrutar de un programa Como este De los invitados Simplemente De saber que no tenés nada De qué preocuparte Porque disfrutar Es simple Cuando te aseguro También lo es No andás temblando Che, me cubrirá mi seguro No Con la caja no te pasa La caja te ofrece La opción más cercana Y accesible para tu seguro Además Ya conoces ese nombre ¿No? Que es Credibilidad Marito Por supuesto Busca a tu sucursal más cercana O ingresá en www.lacaja.com.ar La caja Así de simple Yo Ah Esto estaba en verdad Yo vi que mis compañeros Ya tenían toda la línea El chocolate Vivo El jorgelín Por ahí Digo ¿Por qué a mí no me dieron? Bueno Ya todos tenemos nuestra línea Porque probaste el nuevo blanco ¿No? Este que yo pido todas las noches Ya es como una rutina Feliz Mirá el jorgelín de Marito Bueno Toda la línea Tenemos acá El de jorgito Calidad destacada Precio accesible Y un clásico Que ya le conocemos el sabor Menos a este blanco Que seguro todavía no lo probaste Contame Marito Todo es exquisito Todo es exquisito Beto Los conitos Los bizcochos El maxi alfajor jorgelín Los clásicos jorgito Y las bandejitas para compartir Si buscas calidad Elegí jorgito El nombre del alfajor Es jorgito El más rico Es jorgito Qué buen alfajor jorgelín de Marito Los uruguayos ya tienen marihuana legal Mirá Vamos arriba de la celeste ¿Te acordás cuando uno cruzaba para comprar la crema del doctor Selvi? No Parecido Al argentino no le venden, ¿no? No Tenés que tener residencia ¿Qué cosa es estos drogadictos que nos ven? Que no venden porquería No se tomen el primer buf Va a quedar para allá ¿Cuántos están buscando en una agenda vieja El nombre de ese primo uruguayo El teléfono de Marito Caballo? No Este Viste que el paraguayo El uruguayo es Tranquilón Comparado con el El argentino es un poquito más chispa Viste la canción Vamos arriba de la celeste Un baterista en Uruguay no vas a encontrar No Vas a tocar todas las cítaras Vas a verlos en esta nota Porque ya Yo no sé si estoy en la cola Este fue el primer día de venta Vos estás en la cola ahí para comprar Yo ya tengo números tomados Este Das nota al movilero Viene el movilero Claro porque te da vergüenza ¿A la salida o a la espera? A la esperanza No, a la salida Y señores acá el expectativo Bueno, me parece muy bien que el estado No, te quedás Te quedás y le decís si te pegó o no te pegó Parece muy bien Vamos a ver la calidad Sí, porque nosotros no somos expertos en esas cosas Pero había quien decía que previamente había probado Y que no pegaba No pega nada Fue lo que decían los chicos No pega nada Nos pega como de sábato Hay que usar el prospecto Para usar el prospecto Bueno Cola de gente en la farmacia para comprar Faso Bueno, los productores podrían hablar bien Pongamos por gráfica a los de la cola De la cola fumón Alta cola sermón Sumear caras a pleno Ramita, ahí voy Ver nota de Canal 12 de Uruguay Tipo gracioso Y de Arco buscando Faso Cerrar con Beto fumado Con Conductor fumado En este momento, señor Anda Conductor fumado Carmen fumada con el perro en Amsterdam Meter alguna humorada de Feynman Yo los conocí Se iba a salvar A ver A ver Parece que nuestros hermanos uruguayos Patearon el tablero Y legalizaron la marihuana Nomás, Doña Sí, sí A partir del día de hoy Comenzó la venta legal De lo que popularmente conocemos como Faso Y los lugares habilitados para la venta Fueron las farmacias Se armó más cola Que en las estaciones de servicio Cuando están por subir la nafta No está claro hasta dónde es legal o no el porro Pero igual Nosotros promocionamos estas maravillas Para el que se droga con marihuana Hoy En nuestro país Comienza la venta de marihuana Con fines recreativos ¡Abranme! ¡Please! Venta de marihuana con fines recreativos ¡Abranme! 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 Hay que recordar que en todo el país hay mil farmacias Ajá Y solamente 16 Se anotaron Firmaron el contrato con el gobierno Para comenzar la venta de la marihuana con fines recreativos Más de 5.000 pruebas con las más alucinógenas especies No han podido con él No me pegas, soy fiorrano Estamos en la puerta de una de las cuatro farmacias Que comercializan cannabis desde hoy en la capital En Montevideo ¿A dónde está mi amigo? ¡Dale! Y miren ustedes lo que es la fila que hay Hay mucha gente que está aguardando Ya podríamos decir que en un promedio Una hora hace que están aquí esperando para poder ingresar a la farmacia Todos ellos están esperando únicamente para poder entrar y adquirir el cannabis Todos ellos están esperando únicamente para poder entrar Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pedir mal ¿Qué estás buscando? Estoy buscando un porro que me tiraste vos Que sos igual que mi hermana Me vaciaron y se dijeron ¿Por qué tiraste las aceitunas? Porque estaban feas Habían perdido el aceite, ya estaban arreglos No, estaba buenísimo, está porro Se va a pasar el tiempo a ciego Se va a subir este video en internet, me lleno de plata Mi viejo, te voy a tener que esconder ¿Te da vergüenza que sepa que estoy con vos? Es que no lo van a entender, Ramón Tiempo atrás se abrió un registro para aquellos consumidores Yo estoy con uno de los compradores que amablemente va a charlar con nosotros Buenos días Buen día, ¿cómo andas? Todo bien, ¿estás? Todo bien, todo bien Todo liso, todo liso Poder, podés estar hecho a charlar Poder, podés estar hecho a charlar Salió la venta Y está, y acá está La venimos a probar, a ver cómo es Estamos ricos Estamos sabrosos Es una oportunidad para todos que todo pueda salir bien Hasta el momento, ¿cómo accedías? Imagínate Yendo, moviéndose en negro Yendo a lugares peligrosos Esto creo que les va a ser muy bien para todo el mundo Esto lo lleva uno adentro ya Esto es algo que va en la sangre Basta de plantaciones outdoor Basta de plantaciones indoor Ahora, plantaciones indoor Sencillo, práctico Con la temperatura y la humedad adecuada Mucho se ha hablado también acerca del pegue, pegue, pegue Que tiene esta marihuana No me pegas, soy giordano Hay que señalar que tiene aproximadamente un 2% de THC ¿Querés más? Cuando la que se vende en el mercado ilegal tiene un 22% Es decir, tiene más pegue, 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 pegue ¡Vamos! Cuando decís que cada uno tiene lo suyo ¿Docís que vos, por ejemplo, tenés que plantar vos mismo? Plantaciones indoor Donde la planta crece mejor Siempre sacás una plantita Y probás lo tuyo No tiene, o sea, no tiene nada que ver lo mío con esto Pero igual está bueno, no está mal ¿Está bien de sabor? Está bien, está bien de sabor Y yo no sé No te puedo decir si pega o no pega porque Recién lo estás consumiendo Y aparte que esto es de mañana, vamos a decir Vos te levantás de mañana, fresco Te fumás uno Si ya te levantaste temprano, te fumaste dos La aflojece, dale con todo Pony, pura sangre Así es la cosa, Doña Ahora los Yoruguas le agregan a la mística montevideana Y al glamour de Punta del Este Un motivo más que tentador Para cruzar el charco y pegarse flor de viaje Me dicen que esta tarde salió un ferry de acá de Buenos Aires Lleno de cantantes de reggae Adoradores de Bob Marley Pero son mal pensados Llevan a sus chicos que están de vacaciones de invierno Los llevan a Uruguay ¿Qué opinamos? ¿Cuál es tu posición? Que no es nada eso 2% de la marihuana conmigo No pega, no pega ¿Qué opinas de legalizarla acá en la Argentina? ¿Vos me estás preguntando eso de parte de él? No No sé cómo entró acá Ya obligás a los cámaras a hacer consulta Bueno, pero yo estoy acá, ¿no puedo hablar? Disculpa ¿No puedo hablar? Ah, me censuran Así que 2% no pega No pega Pero vos fumaste alguna vez O sea que él sabe Sí Hola Hola No hay nada No hay nada ¿Cines recreativos, querido? Para ver De curioso Ahora estás así como que te reís de cualquier otro piso Ahora tú ves ¿Eh? No ¿Estás bien? Y ahora Ahora No hace nada Se lo pega Pero ahora sí En esas reuniones con el doctor Paladino Anoche tuvimos una reunión de No puedo contarlo acá porque si no así Problemas de género, ¿no? Éramos 110 tipos, ninguna mujer ¿Ciento 10? En Castañón ¿Y eso está? Hablan 110 tipos ¿Qué emboli? Un emboli Millones de cosas Millones de cosas Un lugar extraordinario Allá en Castañón Extraordinario Son dos hermanos No pagó un chivo Está pasando Sí, sí, sí Es una casa ¿De dónde es? Perdón, perdón Ahí tiene razón de decir Hay un mango en juego ahí Cero, es juego Dos tipos que son filántropos Dos hermanos Que tienen una casa espectacular Y no se aburren Y que tienen una casa espectacular Y que nada más que la tienen Solo para invitar amigos No hacen otra cosa Así que El THC uruguayo no pega No pega No sirve Es livianito Vos necesitás un Pablo Pérez En planchazo de Pablo Pérez O sea que El cómo pegan los uruguayos Quedó para la selección No más Muy bueno No, che No le hagamos más Más la fama Al jugador uruguayos Y ahora tenemos que jugar Contra el uruguayos Se viene la voz En la historia Es una parada dificilísima El verdadero sabor De una hierba Es el que se mantiene A lo largo De todos tus mates Como cachamate Que no se termina nunca Créeme Cachamate nos permite disfrutar Del mejor sabor Desde el primero Hasta el último mate Probála Y descubrí el sabor Del buen mate Con mezcla de hierbas Bien mezcla de hierbas En serio Este es el secreto Para renovarte cada día Dormir en un colchón Canon Una almohada Canon El conjuntito Si puede ser Porque Canon Te brinda confort Y calidad en todos sus modelos Por eso Canon Es nuestro colchón El colchón de los argentinos Colchones Canon Colchones Canon Solo con Canon Me duermo yo Porque con Canon Yo me renuevo Canon 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 es mi colchón Renovate con Canon Fíjate esto Trónica Muchas gracias por escucharme Porque realmente es un canal Que yo siempre miro Admiro Y tienen la noticia Justa La posta Marcelo Tinelli Compra Canal 9 Realmente es un canal Que yo siempre miro Acá Como ustedes pueden ver En el ticket Embarque Con check-in Habla bien Tenía un vuelo Con destino a la ciudad De Córdoba Que es la zona norte Nada que ver Con la zona sur A mí me llega Un email Diciendo que tenía Un retraso De aproximadamente 20 minutos No se entiende Lo que vos hablás Córdoba Norte Embarque Se sube el asoplo Con mucho vigor Y puede haber más Y me dijeron Que el vuelo Había sido reprogramado Y que estaba Por salir Cuando yo voy a ingresar A las escaleras Para ir a inmigraciones Nuevamente El vuelo decía Close Lo que es cerrado No estaría entendiendo ¿Qué pasó? Entendió que le mandaron Un mail Terrible Tiene que ir con Iván de Pineda Que se retrasaba 20 minutos La señora se tomó 10 o 15 minutos más El vuelo salió en horario Cuando quiso tomar el avión Bueno, igual agarraron A la más tranquila Que se hubieran ido a Bariloche La cantidad de familias Y de chicos 35 horas en el aeropuerto Hablando del informe que vimos ¿No? De la mariposa De la mariposa Aparentemente Suárez Que pasó por Por su casa de Montervídeo Le llevó a Leo Messi ¿Qué? Este Estuvo probando esta tarde ¿Cómo está Leo? No, no No, no No, no No, no No, no A ver cómo A ver cómo canta No, no No, no A vos No, no No, no No, no Le pegó Le pegó A ver qué pega No puede hablar No Le hacemos ¿Cuánto le hacemos esto? ¿A Uruguay? Sí ¿Y Barcelona? ¿Firmaba un contrato con Barcelona? En Barcelona Está Antonella con Con los chicos Está feliz Bueno Bueno El extraño trance En el que Interesa A Tilio Una vez Una vez cada dos o tres días A veces somos testigos nosotros Porque ocurre en un corte En pleno programa Ha pasado en pleno programa Y el director Hizo lo posible Para que nos Para que pase desapercibido Esto si lo registramos Ya le conocemos la cara Cuando va a tener Y habla al revés Al principio decimos Sí, claro Dice cualquier cosa Pero con la edición Nos permite chequear Que efectivamente habla perfectamente al revés Así que creo Creo que en este tape Lo vemos hablando Cuando tiene el trance Y dado vuelta Ahora sí te entendiste ¿No? Sí No entendemos bien Parece poseído, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Se cayó de vista algo? Nada, nada No pasó nada Tráiganle agua, chicos Bueno Ese es el momento de trance Que lo habían registrado En las cámaras, ¿no? Los chicos de producción Se comprometieron a invertirlo Exactamente A ver si No sé No creo que sea un mensaje demoníaco No sé No lo sé Pero vamos a ver Si es que estaba diciendo algo coherente O eran frases así guturales Y a ver A ver En la boca Mira O sea, vele No, no, va ¡Ole! Ya ¡Qué bueno! El turco que hacía. Impresionante. Impresionante de verdad. Obviamente yo aparezco al revés, pero lo impresionante es que Atirio estaba hablando... ¿Entendiste la...? No entienden nada. Tenés que ir a la farmacia de Uruguay y después lo ves entre todos. Así como el del informe y se clava dos a la mañana. En el tercero ya estás así. Un colorado, ¿no? ¿Estás colorado? ¿No te habrás subido la presión? Tomé una pastilla antes de venir. ¿Cuál? ¿La azul? ¡La de la presión, hombre! Si tenemos un enfermero, con saber que tiene 12-8, nos quedamos tranquilos. ¿Habrá? No, no quiero tomarme la presión acá. ¿Por qué? No, no funcionan esos aparatos. ¿Cómo no funcionan esos aparatos? Te manda a pedir un presión. Te pido, por favor, que no. Capaz que se tomó la pastilla anti-edul, Beto. ¿Cómo? Capaz que se tomó la pastilla anti-edul. No. Desembraron a edul. Bueno, ahora lo revisamos en el corte, por supuesto. Un abrazo a Rosendo de los cojones, Nazaria de Aedo. Quédense un minuto y venimos enseguida. ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! ¿Qué querés que te responda? Si tenés cojones... ¡Decíba! ¡Suchacato! ¡Barranto de ustedes! ¿Adónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga No es su amiga, mire, la que está ahí Es una húmeda Hola, ¿sí está el doctor? Hay que ver, hay que ver Para vos, para vos Como los policías que están afuera Para un poco loca Para un poco loca Beto Cacela Beto Cacela Beto Cacela Beto Cacela Bravo Ya hacen estas locuras Lo envían con el hashtag Benditas Frases Nos siguen por arroba bendita C9 En Instagram, que cada día crece más Y nos encanta tenerlos como contenido A ustedes que nos siguen cada noche en casa ¿Qué mejor plan para estas vacaciones de invierno Que ir a ver Transformers? El último caballero Si no hubiera un chico en la familia Hay que pedir uno Un sobrinito Y si no que vaya a la pareja Que vaya al matrimonio Porque se van a divertir chicos y grandes La van a pasar barro La van a querer ver Mucha acción Los mejores efectos 3D que se conozcan Mark Wahlberg y Anthony Hobb Sin nada menos Preparate para vivir esta gran batalla Sensacional éxito Solo en cines Y en 3D Un anticipo, mirá Transformers Transformers Donde hay que meterse Primero Antes que nada No te metas en cualquier lado Siempre te recomendamos en bendita Musimundo Calidad, variedad La mejor financiación En una de las sucursales O en musimundo.com Como te parezca mejor Evolucionamos juntos También aparece la violencia de género Y aparte está espléndidamente escrito Así que felicitaciones Laura Y prologado muy bien Prologado por Emilio El corto de D En el taller de Perrones Vamos, vamos Estamos experimentando Y haciendo cine Con ganas Claro, sí Sin una gran factura Técnica, ¿no? Pero bueno ¿Cuál había sido? ¿Qué habías querido contar? Es Cratches se llama Es como el combativo A los actores Bueno, sos vos Marito Y la gallega Claro El mensaje Intenta ser Creo yo De qué forma En esta época de Cratches A veces puede ser Incierto Y podemos condenar previamente A alguien Sin juicio justo ¿No? Sí Estás atento ahora Sí, sí, sí Porque veo ahí con el lente No veo Estoy atento ¿Estás arreglando una salida? No, no ¿Qué? No, no No, no No me noto Mira bien esto Pues está bueno Sí, sí A ver Bueno, necesito dos copias certificadas Sí, pero no trajiste El certificado de nacimiento Yo sin el certificado de nacimiento No te puedo hacer la copia Pero lo traje la otra vez No me atendiste vos No, no Y no, no Porque no era el original Vos trajiste una fotocopia Haciste una fotocopia sellada Para poderte hacer el certificado Ya lo traje Ya lo traje Lo único que necesito Es el certificado Bueno, cuando me traigas La original Y con el sellito Dios Yo tengo el número que sigue ¿Qué haces, flaco? Ey, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vos me conocés? ¿Me estás apoyando, desubicado? Vos estás loco ¿Me estás apoyando? Vos estás loco Ah, no, no, pará Pará Ya te escracho Ya ¿Vos estás loco? ¿Qué te está? Esta es la cara Esta es la cara de un chabón Que está apoyando en la fila Pero vos estás loco ¿Qué decís? ¿Qué filmás, flaco? Mirálo, mirálo ¿Qué? ¿Te escondés? ¿Te gustan los pibes? ¿Te gustan los pibes, flaco? ¿Vos estás loco? Si yo estaba en la fila acá Tomá Pero vos estás loquito Ya me subo Ya me subo a los medios sociales Vas a ver Pero vos tenés que ir a un manicom ¿Qué te miedo? Loco de la guerra Sabés dónde te vas a meter ese video Me permito Están todos locos ¿Pero lo vieron a este loco? Que no, que te escracho Todo el mundo que te escracho Que están re locos Señorita Yo tenía el 172 Señorita Sí Las cosas que tienen a que ver La verdad hay gente Que es una pervertida Hola 172 tengo ¿Qué tal? Yo estaba atrás del muchacho Pero a mí vos tu cara me suena Yo estaba hace un rato Vos sos el del video de Feis Sos un pervertido Hijo de miel Rajad acá Nosotros acá no tenemos pervertidos Largo de acá ¡Esto es el único que da un Oscar! ¡Un Oscar! Me faltó rematar Esto con mi padre no pasaba Sí ¿Y la cámara de quién era? Que también estaba muy bien Pero ahí vamos a poner de nombre Tanto lío por la puntita Sí Pero era más Olmedo y Porcel Pero bueno El mensaje es Cuidado con los scratches Cuidado con los scratches Ese es el back Ahí estamos viendo La cámara fue de Mariela Mariela Muy bien la cámara Dando las indicaciones importantes Antes de entangarse Y todos preparándonos Para una demanda importante Pero ¿Qué hizo él? Muy bien ¿Qué hizo él? Lo dirigí Lo dirigí Lo pensó Lo dirigió Yo quiero un primer plano De la gallega Cuando vos vas a pedir Y te reconoces Todo eso lo decía el director Como arranca Como... No voy a quedar bien con vos Porque es lo último que quiero Tengo fama de chupamedia Y no es tan así Porque la única que le dice La posta al señor soy yo Estuviste muy bien Y salvaste con tu actuación Y un remate que me ayudaste Te salvé el corto eso Tengo que admitirlo Lamentablemente Pero además estamos consiguiendo Lo que dijo Perrone Que en esta segunda ronda Fuéramos como más efectivos No, la única que fuiste más larguera Fui como... Ay, cállate Estás pesada con el larguero La que ya vas La pasada Mucha pelota Cuando Marito dice Te gustan los pies Digo, no sería tu caso No, muy bien Marito también Como enojado Una muy buena noticia Escuchen Llegó ValePay De Redlink La nueva app Que te permite Mandar dinero de celular A celular al instante Revolucionario, eh Ya podés hacerlo Simple Gratis La aplicación se baja enseguida Seguro ValePay Ahora tu celular También puede ser tu billetera Y andar con casi nada de plata Y de celular a celular Pagar O prestarle plata a un amigo Mira Tranquilo, paz Relájate Con ValePay Podés enviar dinero De celular a celular Al instante Es simple, gratis y seguro Ahora tu celular También puede ser tu billetera Dale, bajate ValePay Muy fácil bajarla Y decirle a tus amigos Que se la bajen Así están todos conectados Y podés pedirle unos pesos Un viernes Cuando estás Claro ¿Seguís alquilando? Viviendas Montreal Lanzó su nueva línea Steel Frame Es tu casa con corazón de acero Y paredes de ladrillos Divina Cuotas fijas en pesos No tenés excusa Para no meterte en una Si es que estás adquirando Te esperemos en nuestras sucursales Vamos a estar en Neuquén Dentro de poquito Con Viviendas Montreal Vos podés Mirá Con Viviendas Montreal Hacé tu casa de ladrillos Más rápido Seguro Y al mejor precio Combina estructura de acero Con revestimiento en ladrillos En cuotas fijas Y en pesos Llámanos Búscanos en Facebook O acercate a nuestras sucursales Con Viviendas Montreal Vos podés Tienes que cantar Milton Para cerrar El momento de tinturas 317 Todo el día Es el momento de tinturas 317 La coloración permanente En crema de mayor duración Una calidad bárbara Todos los únicos Exclusivos para cada mujer Esto puede ser el tuyo O un morocho También lindo Bien oscuro Elegí 317 Y liberá tu belleza interior Para hacer bien mi trabajo Mi rostro Tiene que adaptarse A diferente tipo de Colores y pelucas Pero cuando se trata De mi cabello Yo Elijo 317 Colores perfectos Con más intensidad 317 Liberá tu belleza interior Fíjate esto Te quieres una cosa No, lo cantó igual Cortito te digo Está todo mal con bendita No, no Perdón, perdón Está todo mal con bendita Ojito, eh No llames más, eh Porque te puede pasar algo Se grabó en un sillón Diciendo Beto Esta soy yo Yo voy a poder bailar Cantar O pinar Y demás Sí La cualidad Sí La cualidad Yo la verdad Que puedo demostrar Mi talento En amplios lugares Si vos querés Si a vos te dicen Tenés que reemplazar A Jean-Claude Van Damme Te pones a entrenar Mira como estoy pasta Mira como estoy pasta Bueno, yo tenía que reemplazar A Jean-Claude Van Damme Y digo ¿Qué tiene que hacer? Lo hace Maglietti Chicos Muestra todo su cuerpo Se sacan fotos pensadas Mi amor Maglietti ¿Quién te dio a ver En este entierro, nena? Vos, Edith ¿Vos? Sí No me podés hablar de tetas ¡Oy! ¿Qué más? De los pezones grandes Para mí Yo tengo dos prótesis No se me puede caer Mi amor No, no se me cae No se me cae Me carcome la cabeza De la... Ah Chicos, la verdad Yo me siento dolida ¿Cómo no? Es una garra entre rubias No, la va a pisar ¿Qué va a hacer? No No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Es compañera del canal No No Calmate No Vas a hacer un lío Vas a hacer un lío Entre los programas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No puedo ver llorar Es linda, canchera Carismática Como dijo el filósofo Nino Dolce Le gusta la cámara más que No, 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 no Pero no la veo mal sentada acá Trabajé con ella Ah, sí A mí me gustaría una semanita tener alguien que hable de corrido, con simpatía Yo hablo de corrido Lo que pasa es que vos no me No, no me gusta No me gusta No me gusta No te cae bien esta chica No, no Ella me cae bien ahí donde está No me parece bien este juego La idea del enroque con Maglietti Eso es de ¿Por qué? ¿Dónde trabajaste con esta chica? Bueno, yo apoyo a Maglietti Obvio El año pasado Ah, bien Muy bien, muy linda ¿Pueden a comer? Sí, hicimos alguna cosa Bueno Como que escoba nueva va re bien, viste No va eso Queríamos que cierre el genial Milton con los chicos Con Fraquitos, el piano Haciendo una de las baladas más lindas de la historia De Scorpions Que la vio la gente en Instagram Háganla en el programa Así que acá está Que Dios los bendiga Gracias por la compañía Así que se termina el programa Mañana a 8 y media como siempre Chao, Beto